Bueno amigos, acá tenemos mi segundo acuario, un equipo o mejor, una horna muy bonita, acuario importado de la marca Sun Sun, en el tengo peces disco, apenas creciendo pues están en su proceso de engorde, algunas cuantas monjitas, algunos esturizoma sabreo, en la parte inferior, a este acuario le dice pues un cambio, cambiando su filtración y colocando esa máquina que también me parece una máquina espectacular como lo es el Sun Sun H Olo 503, es una máquina bien especial porque a la hora de hacer la compra trae todo su material filtrante, lo único que se hizo fue, digámoslo así, hacer o poner mejor en su interior algunos canotillos, es que nos ayudan también con la generación de buenas bacterias o bacterias ideales para nuestro acuario, ahí tenemos entonces este acuario Sun Sun.